Estimadas paisanas y paisanos, con motivo del 5 de mayo y en este aniversario de la batalla de Puebla, les hago llegar un saludo muy afectuoso. Desde enero pasado estoy cumpliendo la honrosa designación del presidente Enrique Peña Nieto para representarlos a ustedes y a México como embajador en los Estados Unidos. Quiero comunicarles que México está otra vez en movimiento, con avances y cambios de fondo. Juntos, estoy seguro, podemos trazar un nuevo rumbo con más oportunidades para que toda nuestra gente logre sus sueños en su tierra. La reforma migratoria que se discute en los Estados Unidos es fundamental para los dos países. En estas mis reuniones con todas las autoridades de este país, destaco que lo más importante son las vidas y las aspiraciones de millones de personas. A México le interesa una reforma que incremente el bienestar de los migrantes y que reconozca sus contribuciones a este gran país. Me interesa mucho conocer sus necesidades y aprender de ustedes. Tengo muy claro el arduo camino que la mayoría se ha forjado. Lo que han logrado las comunidades mexicanas en este país es un gran ejemplo para todos nosotros. Muchas gracias.